Antes de continuar, quiero hacerles saber que hoy nuestro Secretario de Cultura y Educación, Leandro, que es el que tendría que ocupar este espacio, no está presente porque está acompañando a su esposa que está a punto de dar a luz. Así que es un momento de mucha felicidad para todos, en especial obviamente para ellos. Presumiblemente estoy tratando de cubrir su espacio. Nos acompaña el Secretario de Producción de la Municipalidad y también nos acompaña Alejandro Maggi, que también, como es de conocimiento a todos ustedes, desde hace largo tiempo viene haciendo hincapié en poder recobrar y poder poner de nuevo en valor todas aquellas cuestiones que hacen, no solamente a las producciones locales, sino también a nuestra historia. Le voy a dar paso para que pueda desarrollar mejor lo que es la convocatoria de este programa que, como les decía, se denomina Espacio con la Fecino. A Cecilia Ballina, que es Subsecretaria de Producciones e Industrias Culturales de la provincia. Ella va a poder desarrollar mejor la idea, todas las ideas que hoy les queremos proponer. Gracias. Gracias.